Y aquí estamos con este pequeñín, a ver, hola, ¿cómo te llamas? Imanol. Imanol, ¿qué edad tienes? 9 años. 9 añitos, ¿y a qué edad comenzaste a resolver el RubikQ? A los 8 años. Yo cuando ya podría tener más edad, podría aprender... El 3x3, por ejemplo. El 3x3, el 4x4, otros cubos. ¿Cuánto tiempo armas en el 2x2x2? Mi récord son 7 segundos. Y bien, mi gente, mira, en medio de la competición que se está ya celebrando, ¿verdad? En medio de la competición. Los atletas también acá, mientras esperan ser llamados. Aquí tenemos a Condori, Brian. Ellos están practicando constantemente. Brian, ¿desde qué edad comenzaste a resolver el RubikQ? Desde hace más o menos 2 años. O sea, los 15 años, alrededor de los 15 años. ¿Y consideras esto como un deporte? Más que un deporte, para mí es algo como un hobby que disfruto. Aunque sí se podría de manera como un deporte. Claro, pero ¿estarías de acuerdo de promocionarlo como un deporte emergente? Porque tenemos la World Cube Association, tenemos reglas, estándares, todo legalizado. Sí, sí, porque interactuar con el cubo es bueno. Competir con las personas, las interacciones que tenemos con las personas. Todo eso, pues, nos ayuda a nosotros. ¿Qué beneficios crees que te da armar el cubo de Rubik en tu vida diaria en el colegio? Pues, la paciencia, por ejemplo. Que las primeras veces no puedes armar, así que tienes que tener paciencia para poder armarlo. Y poco a poco así, bajar tus tiempos. Y eso requiere una paciencia. Gracias a eso yo también pude bajar mis tiempos. Me motivé con las personas aquí que están, con los competidores. Y, pues, es una demostración a ver acá de un experto. A ver. Bueno, no sé si es tan experto. Vamos a ver. Gracias. Gracias.